Bienvenidos a Trionix 83 O lo que es lo mismo, burros domésticos que se han tornado de nuevo a una vida salvaje En el puesto 9 tenemos una subespecie de asno salvaje Nativo del Asia Oriental y conocido como el asno salvaje mongol O también llamado el kulan mongol o kulan del gobi El kulan del gobi, como bien dice su nombre, es propio de los ecosistemas desérticos y semidesérticos De las regiones del desierto del gobi Y es conocido por ser la subespecie de asno salvaje más numeroso que existe Con una población estimada solo en Mongolia de unos 42.000 especímenes El asno salvaje mongol es un équido muy resistente Y adaptado a algunos de los climas más duros del desierto donde habita Este gran herbívoro es capaz de subsistir sin agua durante muchos días Y aprovecha las pequeñas hierbas y escasa vegetación del árido lugar para mantenerse con vida Se ha observado a kulanes mongoles cavando agujeros en el suelo cerca de los lechos secos de los ríos Para de esa manera lograr acceder al agua subterránea que ha podido quedar absorbida en el suelo En el puesto 8 tenemos un tipo de burro salvaje del cual provienen la mayoría de razas de asnos o burros domésticos de todo el planeta Hablamos del conocido como asno salvaje asiático En la actualidad existen hasta tres distintas subespecies de burro o asno africano Entre estas caben destacar la especie somalí Caracterizada por poseer unas patas con franjas negras similares a las de una cebra También tenemos la conocida como subespecie nubia La cual al contrario no presenta franjas en sus extremidades Sin embargo presenta una marcada cruz oscura en la espalda Los asnos salvajes africanos son animales de enorme tamaño Con una media de incluso más de 2 metros de largo Y un peso de entre los 230 a los 290 kilogramos La mayoría de asnos salvajes están adaptados a climas áridos y cálidos Como son los desiertos y semidesérticos africanos En el puesto 7 tenemos la que es actualmente conocida Como la variante o subespecie de asno salvaje asiático más pequeña que se conoce Hablamos de un asno propio de las estepas y montañas del Asia Y conocido como el onagro persa Este es un asno salvaje de tamaño pequeño Y el cual no suele superar el metro con 30 centímetros hasta la cruz Existiendo ejemplares incluso mucho más pequeños Principalmente en el caso de las hembras Una de las principales características de este equido Es la increíble velocidad que llega a registrar este animal Se han registrado ejemplares que han llegado a superar incluso los 70 kilómetros por hora En la actualidad esta subespecie se ha convertido debido a múltiples factores en toda una rareza Contabilizándose menos de mil especímenes en el medio salvaje En el puesto 6 hablamos de una exclusiva variedad de burro americano Que actualmente habita en estado total de libertad Y conocido como el asno o burro salvaje americano Se calcula que desde aproximadamente el siglo XVI Ya existían manadas de burros salvajes americanos Moviéndose por el famoso oeste estadounidense Al igual que los caballos mustang o caballos salvajes americanos Estos animales tienen su origen en asnos Que hace siglos se escaparon de las granjas Adaptándose así con el tiempo a una vida salvaje Y convirtiéndose así en burros y marrones Estos animales descendientes de antiguos y duros burros de carga Utilizados en el pasado en las minas Se han adaptado a las más hostiles condiciones de América Es por ello que por lo que podemos encontrar manadas de estos animales En lugares tan hostiles para la vida como el desierto Lugares en los cuales son capaces de sobrevivir Con escasa agua y forraje En el puesto 5 hablamos de la que es hoy en día Una de las subespecies de asno o burro salvaje Más grande que se conocen Hablamos del asno salvaje tibetano O también llamado el kiang El asno del tíbet Como bien menciona su nombre Es nativo de la meseta tibetana Por lo general este animal Se mueve por zonas de baja montaña Cerca de praderas alpinas Donde el alimento es más abundante En cuanto a sus características El asno del tíbet tiene una altura que puede llegar al metro y medio Con una envergadura que va desde el metro con 80 centímetros Hasta los 2 metros con 15 centímetros Además este inmenso asno salvaje Llega incluso a superar los 400 kilogramos En los especímenes más grandes El asno salvaje tibetano Es por lo tanto muy similar en tamaño A muchas razas de caballo doméstico Siendo más grande incluso Que el caballo salvaje mongol Conocido por ser la única subespecie De caballo salvaje puro Que existe en todo el planeta En el puesto 4 Hablamos de una singular especie De asno salvaje africano Actualmente en gravísimo peligro De extinción Y conocido como el asno o burro somalí Este asno Como bien refiere su nombre Es nativo de Somalía En África Cerca del sur del Mar Rojo El asno salvaje somalí Al igual que otras subespecies de asnos salvajes Está directamente emparentado Con el burro salvaje africano Al igual que el burro salvaje africano El asno somalí Mantiene unas patas rayadas Muy semejantes a las de una cebra De la cual este asno salvaje También mantiene relación directa Actualmente el asno salvaje somalí Es probablemente Una de las subespecies de asno salvaje Que más riesgo corren en desaparecer Se estima que apenas quedan Unos mil ejemplares De este animal en el medio salvaje En el puesto 3 Hablamos de una singular subespecie De asno salvaje asiático Conocido como el asno salvaje de Transcapia O también llamado el culán turcomano Este es un asno salvaje Que al igual que su pariente directo El asno salvaje asiático Tiene un tamaño bastante pequeño Comparado con otros sequinos Y otras razas y subespecies Tanto de burros domésticos Como de burros salvajes El culán turcomano Es muy popular Por encontrarse dentro de los animales Más rápidos de todo el mundo Con una velocidad punta Que supera incluso los 70 km por hora En cuanto a sus características Una de las cualidades físicas Más llamativas de este asno Es su densa y vistosa melena La cual suele ser de tonos marrones o oscuros Al igual que ocurre con otros burros salvajes Al llegar el verano El pelaje de este animal Es más fino y delgado Tornándose mucho más largo y grueso En periodos más fríos del año En el puesto 2 Hablamos de una extraña y selecta Extirpe de burro En estado salvaje Y conocido como el burro majonero El asno o burro majonero Es descendiente de los asnos salvajes Que fueron introducidos directamente En el norte de África A la isla canaria de Fuerteventura Estos fueron traídos en las islas Por los primeros conquistadores Durante sus incursiones al continente africano Con el tiempo Estos asnos se adaptaron A las intensas condiciones De las islas volcánicas Adaptando su cuerpo A los suelos volcánicos y semidesérticos Actualmente se estima Que existen 129 hembras Y 29 machos Que se encuentran exclusivamente en la isla En el puesto 1 Tenemos una extraña subespecie De asno salvaje asiático Conocido como el asno salvaje indio Una de las cualidades más reconocidas Del asno indio Y en cual se le diferencia De otras subespecies de asnos Es su pelaje bastante más largo Y oscuro que en otras subespecies También este asno salvaje Mantiene una característica franja Marrón oscuro Que recorre toda su espalda Llegando incluso a la raíz de su cola El asno salvaje indio Es una subespecie de asno salvaje asiático Y al igual que ocurre con este Este asno es distinguido Por mantener una gran disparidad Con la otra subespecie De burro salvaje puro El conocido como burro salvaje africano Hoy en día Este asno salvaje nativo del sur de África Se encuentra en grave peligro de extinción Contabilizándose apenas unos 4.000 asnos salvajes indios En el año 2009 Afortunadamente Tras proyectos en su conservación Este asno salvaje aumentó su número En 4.800 ejemplares En el año 2015 Suscríbete Para recibir Las novedades Del canal ¡Feliz y listo! ¡Feliz y listo! ¡Feliz y listo! ¡Feliz y listo!